Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como puedes observar aquí detrás de mí nos encontramos en San Pedro Que está al lado de la famosa ciudad de Monterrey El cual es uno de los barrios más excéntricos que existe en el mundo Así que pues no me podía perder la oportunidad Y me han dado acceso a visitar una de las mansiones más excéntricas Que existen en todo México y probablemente en todo el mundo Probablemente sea una de las mansiones más costosas que hemos visto hasta la fecha de hoy Y no por la mansión en sí, sino por lo que alberga adentro La gran mayoría de piezas que vais a estar viendo por los alrededores Son piezas únicas y exclusivas en el mundo Así que quedaos hasta el final del vídeo porque lo que vais a ver aquí No lo vais a ver en ninguna otra parte Dentro acción La mansión la cual vamos a estar viendo hoy No es la más costosa de todo México Por la propiedad en sí, sino por lo que alberga Para que os hagáis una idea La colección de Mauricio Fernández es tan exclusiva Que ni siquiera muchos de los museos lo han podido comprar hasta la fecha de hoy Piezas de millones y millones de años que valen millones y millones de dólares Así que quedaos hasta el final del vídeo Porque probablemente sea la colección privada más exclusiva que existe en el mundo Bienvenidos a una de las propiedades de Mauricio Fernández Que por el nombre a muchos de los mexicanos os sonará Ya que fue alcalde de esta zona Al igual que es un reconocido empresario Y para tener todo lo que alberga este museo Que más que una mansión es un museo Entenderéis por qué Así que acompañarme Nada más en la entrada nos encontramos piezas muy únicas Y esto es un aperitivo de lo que vais a estar viendo en el vídeo Estamos en frente de la segunda amonita más grande del mundo Estas piezas son súper limitadas y muy raras de encontrar Estamos hablando de un fósil que tiene más de 100 millones de años Si, si, lo habéis escuchado bien Nosotros ni siquiera la gama yo ya llegaremos a los 100 Y enfrente tenemos aquí uno de los cuartos más grandes que existen por consiguiente en el mundo Que de hecho es de Brasil Bueno, yo creo que brilla por su ausencia y nunca mejor dicho Pero bueno, yo creo que qué mejor que conocer al propietario Para aquellos que aún no lo conozcan Que nos explique un poco más de qué se trata el asunto Y qué nos vamos a encontrar dentro de su propiedad Adelante ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por invitarnos A ver, quiero que les expliques un poco a la audiencia Primero de todo, por qué tu pasión por el coleccionismo y estas piezas tan exclusivas, ¿no? Porque desde luego esto no se ve en muchos museos incluso Mira, yo creo que es algo que los psiquiatras le dan parte de tu personalidad Y yo en el término bonito le digo obsesividad Y a Dios gracias soy obsesivo Entonces me divierto muchísimo coleccionando cosas En esta colección lo que ves es una historia de una vida De buscar piezas de primer nivel y de calidad de museo Pues ahora yo creo que es momento Que el mundo, México, Nuevo León, San Pedro Garza García Puedan compartir estas piezas Porque la realidad muchísimas son únicas a nivel mundial Sí, porque desde luego es toda una batalla poder conseguir estas piezas Y ni siquiera muchos de los museos tienen acceso a ello Por lo tanto Así es Es lo que es la mejor manera de poder representar lo que pasó en el pasado Hoy en día en el futuro Que al fin y al cabo es la idea Wow, desde luego que mire donde mire aquí Pura obra de arte Estamos hablando de piezas de hace cuantos años Es un poco de todo Tienes esta tortuga Que fueron los grandes lagos de Estados Unidos Que hoy no existen Que se extinguieron hace 30 millones de años Pero llegaron a haber animales de este tamaño en estos lagos Tenemos aquí una pieza que fue generada a través del agua Durante millones y millones de años De hecho crece tan solo un centímetro cada mil años Y es la más grande que hay en el mundo Directamente importada desde China Si quisieras una así No la obtendrías De hecho el museo de Houston Que es el más grande en el mundo Le ofrecieron más de 3 cuartos de millón Y no la quiso vender Con eso os haces una idea Lo que estáis a punto de presenciar es de lo más raro que he visto en mi vida Son cabezas humanas Que hacen más de 150 años Que han sido completamente reducidas Esto hoy en día si quisiéramos hacerlo No podríamos Ya que utilizan una técnica Que a día de hoy no se ha descubierto De hecho se comentan de que los cuerpos de estas cabezas Fueron comidos por caníbales Si, si Y de hecho en varias partes encontramos cabezas de humanos Pero lo más difícil de todo es encontrar cabezas de niños pequeños Y aquí tenemos una Y por si eso fuera poco Están sujetadas en la roca más antigua que existe en el planeta De hecho se calcula que tiene más de 3.000 millones de años Es decir 3.000 millones de años Escribid todos los ceros que tiene eso De hecho esto que veis de color rojo Fue la primera prueba de oxígeno que existió en el planeta What? Hablando de materiales Mirad lo que tenemos aquí Tenemos aquí un monolito Que está hecho completamente de agata Fijaos que es una sola pieza Y esto sería el interior Para que os hagáis una idea Esto pesa 500 kilos Así que mejor no lo voy a mover Porque como se me caiga en el pie No podemos seguir el tour Que de hecho se estima que tiene más de 1.000 millones de años Pero esto no es lo más antiguo que tenemos aquí en absoluto Tenemos aquí el meteorito más antiguo de toda la historia Acompáñame Bienvenidos a la pieza más antigua que existe en el planeta Para que os hagáis una idea Esto es el meteorito Fukan El cual tiene 5.000 millones de años Que fue cuando se originó la tierra Que locura Tan solo había una pieza Que el ser humano dividió en cuatro Y esta se encontraba en China Para que os hagáis una idea Está valorada en más de medio millón de dólares Y desde luego que conseguir esto No tiene ningún precio Desde luego que no es la típica mesa Que tendrías en tu sala de estar En la cual comerías cereales Porque te aseguro que tu padre Se entera de que estás cerramando la leche Vas a ser una de las cabezas Que están expuestas en la entrada Así que cuidadito chaval Es buscar cosas en la vida Piezas espectaculares Que tengan una importancia histórica Un valor cultural Un valor paleontológico Un valor de lo que quieras Pero lo que sí te digo es que Podemos caminar por la casa Perfecto pues vamos a ver De qué se trata Claro Y bueno además el día Nos encontramos en el buen bar Que no podía faltar Aquí estamos en México Así que el buen tequila Es una prioridad La sala de juegos De Indonesia En fin mira Es un poco de todo Hay arte moderno Hay fósiles Hay un poco de lo que te guste Pero yo creo que lo bonito De parte de toda esta conexión Es que al final de cuentas Va a acabar en un gabinete La idea es que son como 600 piezas Que van a estar en un museo Entonces pues algunas están guardadas Otras están acá Te ha tocado la oportunidad De ver algunas piezas Que van a acabar En uno de los museos Que estamos tratando de hacer Sí porque al fin y al cabo La idea es de su propia colección personal La va a estar dividiendo En diferentes museos ¿Cuántos museos aproximadamente? Son cinco en México Y tres en España Lo que tenemos contemplado Hay desde Aves del Paraíso Que está por allá Hay un nido de dinosaurios En fin Guau Imaginad la gran cantidad De piezas únicas Exclusivas que debe tener Como para poder distribuirlo Entre tantos museos Estamos hablando de aproximadamente Unas 600 piezas Para uno de los museos Para uno de los museos Son ocho museos Ahí lo tenéis Pues venga Sigamos viendo Que aquí hay mucho que ver Desde este pescado Que es jurásico 180 millones de años Hubieron diferentes etapas De dinosaurios Y esa se trata De la primera generación Es decir De hace más de 300 millones de años Wow Literalmente Esto es más que una casa Esto es un museo A mí me vendría miedo Tener estas piezas En mi sala de estar Pero quiero que nos enseñes Qué es lo más exclusivo Que tienes en toda tu casa Mira Le damos a la vuelta Como ves Es una colección de cosas Hay relicarios En fin Piezas brasileras Este es un Tricelatops De Estados Unidos Pero vamos para acá Y te enseño Para mí lo que considero Que son Que tan solo es un aperitivo Esta Que es el Direct 630 en el mundo Este es uno de los Que está considerado Tres más completos Hacia allá Es una colección Yo creo que es la También más grande Que hay en el planeta De amonitas De todo el planeta De 100 a 200 años De antigüedad Y si pasamos acá A la Una de las bibliotecas Esta es la espada Que le dio Carlos V A Hernán Cortés Y hay dos La otra está en el Museo del Oro En Perú Que se le dio a Pizarro Y le hizo el mismo orfebre Entonces está fechada 1529 Que es cuando Hició el marqués Que por cierto Me gusta mucho tu anillo ¿De qué se trata? Bueno esta es una trilobita Que tiene 230 millones de años Cuando se extinguieron Y es el primer Ser vertebrado Que vive en la tierra Entonces todos Tenemos algo de trilobita Al final de cuentas Entonces no tengo Humanidad en la familia Y mis hijos Mis nietos Lo han adoptado Con mucho cariño Wow Desde luego que a eso Le llamo yo Llevar un anillo con estilo De hecho tengo el poder En mis manos Fijaros en esto Esto es literalmente El nacimiento de Dominguero Vuestro nacimiento Y el nacimiento Del ser humano Su obsesión es tanta Que hasta su propio hijo Tiene una marca de agua Que tiene hasta el mismo lobo Así que mira A eso le llamo yo Beber agua Que me va a purificar el alma Así que sin más Vamos a echar un vistazo Porque esto tan solo Es un aperitivo Acompáñenme Lo más típico Que podemos esperar En esta casa Es tener un fémur De un tiranosaurios Rex Que fijaros en la altura Y esto tan solo Es el fémur Es esta parte Imaginad Que grosería de animales Se vivía en aquella época Pues mira Una buena decoración La gran mayoría de personas Tienen mesas del Ikea Pero aquí tenemos mesas De fósiles De un nido De velociraptors Con más de 34 huevos ¿Sabéis las condiciones Meteorológicas Que se tienen que armar Para poder fosilizar Un nido de dinosaurios? Pues así de exclusiva Es esta mesa Y en general Tiene cientos y cientos De piezas Las cuales Tan solo una pequeña parte Se encuentra aquí Esta tiene más de 180 millones de años Y de hecho Solo se encuentra una cara 100 años aproximadamente Y le puede poner Hasta su propio nombre Y como podéis observar Esto tan solo Un aperitivo En toda su colección ¡Ayuda! Estoy dentro De un dinosaurio T-Rex Tan solo hay 35 unidades en el mercado Así que vamos a ir Con cuidado Y de hecho Esta pieza Es la pieza En que mejor estado Se encuentra Estamos hablando Que esta pieza Tiene un 95% De los materiales Reales Así que Si me lo permitís Yo me voy a ir de aquí Antes de que se vaya Porque esto vale Una fortuna Y creo que YouTube No me da tanto Para pagar una de estas En 5 años Guau Desde luego Que me he quedado Sin palabras Muchísimas gracias Después de nuestra colección Y ojalá Te veamos En la inauguración De los museos Por supuesto que sí Así que ya estáis Todos invitados Si os interesa Que mayor museo Que este Bueno De hecho Esto tan solo Ha sido un aperitivo Hay muchas más piezas Que están guardadas Entonces al fin y al cabo Pues mira Su residencia Y sus caprichitos Porque al fin y al cabo Mira Cada uno tiene sus caprichos Sus hobbies Aquí les dimos Una probadita Una probadita Bueno Con todo el cariño El mundo Y todos invitados Así que si queréis Ver más al respecto Si invitamos a que Suscribáis Clic a la campanita Para estar atentos Porque esto es un aperitivo De lo que se viene Pues en futuros vlogs Y si le dais a like Pues mira Vamos a estar enseñando Su colección Más en profundidad En un futuro ¿No? Claro que sí Listo Muchísimas gracias Un placer Hasta la vista Hasta la vista